Dos, tres, eso, fuerte aplauso. Se inauguró un domo más en la Escuela Secundaria José Vasconcelos Calderón. Un logro que fue posible gracias al trabajo de la Mesa Directiva de Padres de Familia y a la aportación económica del Gobierno Municipal. Y muchos de sus compañeros padres de familia no creían. Y cuando ella fue a la Presidencia a buscarme y me dijo, presidente, hagamos juntos un gran domo que le hace tanto a la Secundaria Vasconcelos. ¿Lo podemos decir? Le dije, claro que sí, si lo hacemos juntos. Y ella me dijo, los padres de familia vamos a poner la mitad, usted ponga la mitad, un poquito más. Los padres de familia y en tan poquito tiempo generamos infraestructura educativa. Y prueba de ello es este gran domo. Por eso hoy tenemos doble gusto. Y quiero felicitar a los padres de familia en voz de la señora presidenta de la Mesa Directiva, también por creer, por soñar, porque hoy hemos perdido la credibilidad de que sí se pueden hacer las cosas. Y por eso quiero compartirles a todos ustedes que hoy este es el domo número siete que construimos. Y estoy seguro que vamos a construir otros siete más. Por ahí se estiró el ayuntamiento, que no sé cómo hizo lo posible por jalar otra parte de un recurso que estaba ya en presupuesto, que no estaba, perdón, pero que luego se obtuvo. Y que gracias a eso fue así de última hora la participación, más bien el apoyo que nos dieron. Y pues tuvimos la suerte de contar con ese recurso. Es una tarea complicada, pero no imposible. Es cuestión de querer y dejarles un buen legado a nuestros hijos. Porque yo creo que con el ejemplo se enseña más que con muchas palabras. Este es una obra que afortunadamente tuvimos con la buena voluntad de nuestras autoridades municipales, del licenciado Alberto Esquer, un proyecto que durante años y años lo buscamos, no nos había sido posible, hasta que tuvieron a bien las autoridades municipales atendernos y conjuntamente con nosotros efectuar la obra. Con una inversión de más de 500 mil pesos se encubrió el patio central, donde los alumnos desarrollarán actividades artísticas y deportivas sin exponerse a las inclemencias del clima. Todos los maestros de educación física, porque va a haber muchas tablas rítmicas, las maestras de danza, los maestros de música, el profe de banda de guerra, lo de los honores. Es que es muchísimo beneficio. Todas las reuniones ya se van a estar haciendo este domo, porque no se puede reunir todo el grupo de padres de familia. Beneficios hay muchísimos, entonces yo creo que fue un gran logro para la institución. Generaciones anteriores de alumnos se había buscado. Cuando mi niña entró a primer grado, presentamos un proyecto, la gente no confió, los maestros ya a través de los años, saber que no lo habían hecho ninguna mesa directiva, pues como que no nos creyeron. Pero afortunadamente, el licenciado Alberto Esquer nos atendió, nos escuchó y hizo lo posible porque contáramos con lo que hoy ya es una realidad, nuestro domo. Pues nada más agradecerle a nuestras autoridades, pues ese apoyo y hoy curiosamente tenemos, o más bien significadamente tenemos varios eventos, tuvimos varios eventos, el domo, la entrega de mochilas hacia nuestros alumnados también, y el inicio del ciclo escolar fue un evento muy significativo que no lo esperábamos, pero que al final de cuentas lo hacíamos, pues se llevó a cabo, ¿verdad? Y nos estuvo muy satisfechos con las actividades tanto parlamentarias, también educativas que estuvieron presentes el día de hoy. Porque el trabajo en equipo nos hace grandes, Zapotlán es grande.